Un sitio espectacular, impresionante, interesantísimo Hola, bienvenidos a Broblogs y estamos en un nuevo vídeo Tenía muchísimas ganas de poner este vídeo por fin en el canal Porque es nuestro viaje a Londres, en concreto la visita a los estudios de Harry Potter Ya sabéis que soy una fanática de los mundos de Harry Potter Y por supuesto si íbamos a Londres no podía faltar hacer la típica visita a los estudios de Harry Potter En concreto nosotros lo cogimos en un pack que lo hacían a través de la agencia Golden Tours en Londres El autobús salía desde la estación de Victoria y era un autobús típico con temática Harry Potter Madre mía, es el autobús de Harry Potter, sí, Harry Yo la verdad es que aunque había más maneras de ir, yo tenía que coger ese pack Porque yo no me podía quedar con las ganas de montarme en el autobús de Harry Potter Y además pues bueno, era mucho más sencillo, más cómodo Porque el trayecto venía a ser entre una hora, hora y pico Sentadita en tu asiento de autobús tranquilamente Disfrutando del paisaje hasta llegar a los estudios de Harry Potter Ya por fin hemos conseguido entrar, había sitio arriba Entonces que tenemos que ir a qué hora, abre eso ya, a ver qué pone A ver si se nos va a volar Sí, claro, se va volando ahí hasta Esparla Pues son los tickets ¿Y son esas cosas pequeñas? Sí, como entradas de cine, pues igual Y luego nos han entrado también Más promoción y más publicidad Entradas a las 5 y cuarto hasta las 5 y media En este autobús hemos venido, que hay un montón O sea, estos están esperando aquí para volver a esta casa Y creo que somos los únicos españoles, por cierto Porque ahí había americanos, había... Y lo demás todos eran como guiris, ¿no? Pues nada, continuamos la aventura Bueno, pues como fuimos con bastante tiempo Hicimos un poquito el tour para mirar pues las tiendas que hay fuera Hasta que luego ya por fin pudiéramos entrar a la hora que nos habían dicho Vale, sale el tío este raro que no sé Porque ellos que yo de esto no me sé El Dobby, Dobby ¿Y el otro qué es? El elfo doméstico Y esa es la ave fénix Entonces estamos ya en la entrada, ¿no? Sí, hay muchas cosas Si podemos ir a la tienda a comprar regalitos de mientras Sí, 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 todo lo que tú quieras Pero si cuesta un ojo de la cara Porque encima todos en pounds y se columpian Pero bueno Hemos cogido la audioguía Hay que esperar a hacer el tour para hacerlo Ya podía venir con la entrada, pero parece que... Pero no, hay que pagar 5 libras Hay que pagar 5 libras Aquí todo es pagando Vamos para allá, eso está aquí, la entrada Pero hasta las dos nada y son la... Una y media La una y media Mira, uno como si fuera los sextos Sí, pues mira lo que cuesta 350 Las abejas de chocolate La varita de chocolate O sea, que se puede comer por lo menos Una varita que me gusta por lo menos Sí Y el de chocolate blanco Y ahora por fin llega mi momento más deseado Que es adentrarnos en los estudios de Harry Potter En este caso, la persona que hacía el tour decidió que la persona que iba a abrir las puertas Que tenía el honor de abrir las puertas Sería la persona que en ese día fuera su cumpleaños Lástima no haber ido un 29 de julio Porque entonces habría sido yo la que hubiera tenido el placer de abrir esas preciosas puertas Aunque bueno, sinceramente no me creo que esas personas tuvieran el cumpleaños ese día Yo creo que fue mentira, pero bueno Podría haber sido yo Y detrás de esas maravillosas puertas Está el gran comedor Justo, quiero poner la escena por detrás de ti Y que esas increíbles puertas se閉en Y que vamos a reconfeder en el medio de la habitación Por esta maravillosa En unos minutos Muchas gracias Y disfruta Como que dos o tres filas más de sillas, ¿no? Sí, igual. Aquí tenemos un poquito todos los caídos. Y ahora iremos a una zona bastante amplia en la que podremos ver vestuario, atrecho, decorados, de todas las películas de Harry Potter. Y es aquí donde os digo a los fanáticos de Harry Potter que seguramente os van a sonar todas ellas. Mira los vestidos. Ah, ese es el vestido que llevó el Mio Granger cuando lo de la fiesta. Ah, esto es una fiesta, ¿no? Esa es la quinta o algo. Sí, la fiesta del baile, sí. La hora del fénix o alguna de esas fénix. No, esta fue en la cuarta. ¿La de Cali de Fuego? La de Cali de Fuego. ¿Ya le dao? Sí, por ahí. ¿Un pasaporte? Dice, ah, lo vas haciendo como pruebas, ¿no? La cama de Ron. Aquí hay que poner esto. A ver, un poquito de fuerza ahí. Va a ser que no. Aquí a la derecha está la capa de invisibilidad. Para hacerlo de la transparencia, esa de ser invisible y todo eso. La de Cali de Fuego. La cabaña de Jardis Tú estás emocionada, ¿eh? Sí, sí La madre de Draco Malfoy El Malfoy, el padre Voldemort La Bellatrix Todo, ¿no? Tira, 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 tira Fuera, fuerza, fuerza Me da, pues tú solo ahí Y se queda Joder, pues está chulo, ¿eh? Y no todo iban a ser zonas interiores Sino que también había zonas exteriores Donde podíamos ver, por ejemplo, la famosa casa de los Darley O incluso, aparte de otros muchos más decorados exteriores También tomar una cerveza de mantequilla La cual me arrepiento de no haberme tomado yo Quiero foto Dile, sí, mamá Tira 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 y 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 a mí sinceramente esta zona no es de mis favoritas pero reconozco que está todo bastante bien hecho y que te puedes hacer una idea pues de cómo hacían las cosas y 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 totalmente? Sí, lo recomiendo totalmente, me ha parecido un sitio espectacular, impresionante interesantísimo Ah, muy bien, bien Le doy un currículum para trabajar en Warner Bros Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado espero que os sirva de ayuda si queréis visitar Londres, si tenéis alguna duda o sugerencia, dejádmelo en la cajita de comentarios que os responderé encantada espero que os haya gustado mi visita a los estudios de Harry Potter y nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta pronto!